... Tendríamos que estar haciendo una nota sobre la temporada baja, la cantidad de eventos que tiene Potrero de los Funes y estamos haciendo una nota porque algún o algunos inconscientes han prendido fuego parte de la Sierra del Volcán donde se trasladó ese incendio con los vientos que había en el día de ayer hasta toda la Sierra de Potrero de los Funes, hasta la Quebrada de los Cóndores. Un hecho lamentable que se viene sucediendo año tras año donde queremos encontrar a los responsables. Más de 80 personas estuvieron apagando el incendio, 80 personas que corren riesgo su vida, una movilización de todo el Estado provincial, del Estado municipal y de todos los vecinos para poder sofocar este mal momento y la verdad que alguien lo tiene que pagar, que es el que inició el fuego. Así que estamos en este momento abocados junto con el Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía de la provincia, para poder encontrarlos y para poder aplicarles todo el peso de la ley como corresponde. Un desastre ambiental, sin ningún lugar a duda, donde se está evaluando y se va a evaluar durante toda la semana. Segundo, un impacto económico negativo para la localidad. Hubo un complejo de cabañas, por ejemplo, donde el fuego les llegó muy cerca y donde los turistas decidieron irse. Por otro lado, una imagen que se vende al país de San Luis que no corresponde. Hoy en el país tenemos que estar hablando de los 5.000 millones de inversión que está haciendo el gobierno de la provincia para fomentar el trabajo y el progreso. Y sin embargo, cámaras nacionales estuvieron mostrando un incendio. Pero como lo decía hoy con otras notas, yo no creo en las casualidades. Hace dos días se prendieron fuego las sierras en Merlo, luego en San Martín, en Potrero de los Funes, ahora en Donovan. La verdad que las casualidades en este tema no existen. Entonces, esto es una acción coordinada de algunos perversos, de algunos imbéciles, donde los tenemos que buscar y los vamos a encontrar.